Los compromisos que hacen los ministros son compromisos de gobierno, no compromisos personales. El anterior ministro de Transporte se comprometió con la comunidad del Departamento del Atlántico y de Puerto Colombia y con la Procuraduría General de la Nación que sirvió como garante de que los vehículos de categoría 1 y 2 no tendrían que pagar peaje en el peaje de los papiros y que evaluaría los vehículos con categoría 3. Esperamos que ese compromiso se cumpla porque los compromisos son para cumplirlos.